Buenos días a todos. Vamos a compartir la nota de prensa sobre la situación del coronavirus al 4 de agosto de 2020. Durante la presente semana, que comprende del 28 de julio al 4 de agosto, hemos atendido y dado seguimiento responsable y cuidadoso a 230 nicaragüenses con COVID-19 confirmados o probables por clínica. De la misma forma, 182 personas de las que estaban en seguimiento responsable y cuidadoso han cumplido con el periodo establecido. Desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy, hemos atendido y dado seguimiento a 3.266 personas y continuamos trabajando para dar atención a las familias nicaragüenses. Las personas que han estado en seguimiento responsable y cuidadoso por COVID-19 con frecuencia han tenido padecimientos asociados con hipertensión arterial, diabetes, obesidad, enfermedades cardíacas, síndromes de inmunodeficiencia, insuficiencia renal crónica, antecedentes de accidentes cerebrovasculares, tuberculosis pulmonar y enfermedades pulmonares crónicas. En la presente semana hubo 7 fallecidos atribuibles a COVID-19 y se presentaron otros fallecimientos en personas que han estado en seguimiento debido a tromboembolismo pulmonar, diabetes, infarto agudo de miocardio, crisis hipertensiva y neumonías bacterianas. Hasta la fecha hemos logrado la recuperación de 2.913 nicaragüenses. Se han presentado casos en brote a través de contactos claramente establecidos. Seguimos trabajando en la prevención y la atención de las personas. En el nombre de Dios. Muchas gracias.